Como el viento, la lluvia y el trueno, la parieron al sereno, a la sombra de un nogal. Los helechos le hicieron la cuna, la alumbró un rayo de luna y a lo lejos la besaba el mar. Aves tu edurne, aves tu edurne, hoy tu anteria osue. Aves tu edurne, creció mirando, tolosa, a veces recia y hermosa, como un tronco de abedur. Su jubor, colorado de lana, partía en tos la mañana, al abrirse su ventana azul. Aves tu edurne, aves tu edurne, hoy cuanterea osue. Pero un día, de invierno enlutado, se los llevaron atados unos hombres de metal. Encontraron detrás de su casa, por el camino de Amasa, sus veinte años rotos contra un zarzal. Aves tu edurne, aves tu edurne, hoy cuanterea osue. Desde entonces, aunque muerda el frío, el portón del cacerillo se abre de par en par. Por si el miedo no come caliente, y hay alguno entre las gentes que no puede ver el cielo o el mar. Aves tu edurne, aves tu edurne, hoy cuanterea osue. Corre viento, ven cuenta la historia, por las orillas del noria, y a las gentes diles que... Donde comen, y duermen sus hijos, encuentran cama y cobijo en la casa de edurne. Aves tu edurne, aves tu edurne, hoy cuanterea osue. Corunterea osue. Corunterea osue. Corunterea. Corunterea osue. Tito antes de nacer, de un sollozo de mi madre Mi padre perdió la tierra y tuvo que arar el aire Tantito antes de nacer, de un suspiro de mi mamá Mi padre perdió su techo y anduvo de rama en rama Y como el camino es polvo que morirá sin sembrados Lo echaron sobre su rumbo y lo camino silbando Con un silbido de sombras que iba a los sueños arreando Tantito antes de crecer, mi padre se fue al oscuro Me dijo casi al morir, con una voz de susurro Tantito has de trabajar, de la noche a la mañana Con dos de tablas de pino, cuatro vigas cepilladas Y en la boca ardiendo un silbo, temprano como una brasa Para guardar tus amores y darle sombra en la casa Que yo no tuve contigo, porque nunca tuve nada La casa que levanté para que vivas en ella Cerró sus tablas en torno del bracero de una estrella Y rubia paja de trigo, larguita como tu pelo Te traje desde los campos para hacer nido en el cielo Esta casa que es tu casa, casa de todos los nuestros Fue terminada de noche, con clavos y con luceros Sobre un pedazo de tierra, que siempre fue campo ajeno Que yo no tuve contigo, que siempre fue campo ajeno Que yo no tuve contigo, que siempre fue campo ajeno Que yo no tuve contigo, que siempre fue campo ajeno Cruzando sobre el llano hoy he vuelto a la ciudad Los ojos del viajero siempre tienen ansiedad La gasa de la lluvia cubre la herida del cielo Y a la noche un relámpago rubí quemará Mi pueblo adormecido en el invierno me esperó ¿A qué se vuelve, a qué se vuelve, a qué regreso yo? ¿Acaso soy el mismo solitario? Guardián de amanecidas que un día se marchó Yo que amo la dulzura del verano, lluvia ayer Yo que de primavera tantas veces me embriagué De pie bajo la noche me devora la ansiedad Y arriba los relámpagos del agua Bien en paz Mil caras cruzan grises por la luz artificial El rostro que yo quise nadie sabe dónde está Las manos de la gente enamorada se aprietan Apartando la dura soledad con el amor Quisiera hallar de nuevo la ventana que yo amé Y tras de sus cristales ver la sombra que dejé Cruzar la oscura puerta a la escalera Y echar entre esos brazos la angustia de volver ¿A qué se vuelve luego de andar tanto y tanto huir? Nacemos en verano y en invierno es el morir El beso de esta lluvia viene del llanto al sabor Pensamos en nosotros al partir No en el amor No en el amor No en el amor No en el amor La carta fue escrita como en sueños La brada fue entre sueños como una piedra enorme Y el amor y el dolor la cubrieron de signos Convirtiéndola entonces en causes de tu nombre Está escrita en pasión y digo adiós con ella Porque el amor corona las vidas con adióces Está escrita con vuelos que no tienen regresos Pero con estas manos que solo tú conoces Amor mío este noche y noches cuando escribo Sintiendo como duerme sin mí cuando me llama La humanidad herida que solloza en la tierra Amor mío me esperan en tantas latitudes Con un fusil oscuro y una lágrima negra Y una mano empuñada y una bandera ropa Y una esperanza pura como torre de piedra Y entre amar a tu amor y amar cien mil dolores No queda otro camino que seguir la sentencia Del amor combatiente Del amor combatiente Sanbrado día con día Aunque duramos solos Cada cual en su estrella Al partir yo desato los nudos de estas vidas Y en el pecho no guardo sino tu nombre mío El nombre que tan solo yo sé sobre la tierra Y en el pecho no guardo sino tu nombre tú Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual El otro quedó en corral en un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía Miserias y alevosías anudan mi pensamiento Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en blanco quedó señores oyentes El otro por San Vicente cayó no sé con qué fin Mi picho en pura cautín lo veo en un jardincillo Mis manos en maitecillo saludan por pelequeque Mi boca en perquilauquel sopla sobre un carabillo Se me enreda entra la puente un día al cruzar una esquina El otro en la quiriquina se me hunde mares adentro Mi corazón descontento latió con pena entre buco Y me ha llorado en calbuco de frío por una escarcha Voy y enderezo mi marcha por la cuesta hecha cabuco Mis nervios dejó el collar que la sangre en San Sebastián Y en la ciudad de Chichán la calma me baja cero Mi riñonada en cabrero destruye una caminada Y en una calle de Itata se me rompe el instrumento Y va a tapar nacimiento una mañana de plata Como la sombra de las sombras y a la selva se adentró Y a senderos caminó con el fusil y la razón Entre las lianas reposó, sobre las líboras cruzó De clara pólvora vistió y a los pastores desplegó Buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante Su nombre ardió como un pajar y la ceniza se esparció Un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó Y en cada sitio de la tierra donde por él veló un pastor Donde un obrero le leyó, donde un paeta le escuchó Y un combatiente le siguió, creció el silencio ante su nombre Y así es que vuelve a revivir el Che en la lucha de los hombres El Che es tal vez un muerto más, pero su rayo renumbró Cuando la ráfaga cortó, su sangre en dos lagos iguales El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul La inquieta América escondió su fría furia de metal Y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga Y era un asombro a su final y es una batalla que se alarga Pastor de la selva, adiós, 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 comandante, adiós Hasta la victoria, adiós Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras De mi callejera oscura se hoy sembraba de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina esquina un cartel Con banderas de papel, verdes, rocas y amarillas Y al darles el sol de espaldas, revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vean Y en la noche de San Juan, como comparten su pan Su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas Apurad Que aquí os espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta Que arriba a mi calle se vistió de fiesta Hoy el rico y el villano, el prombre y el gusano Bailan y se dan la mano sin importarles la facha Luego les encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, piropeando a las muchachas Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas Se retira el bien y el mal, la zorra pobre al portal Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiesta El río al rodar alimenta con rumores y dolor Veo circular Veo circular El relámpago en la cruz del temporal Y en la habitación Donde duerme el frío encima de su piel Siento parpadear La mirada La mirada que dejaba como adiós La tormenta va Redando en los maderos su pavor En la oscuridad El cortejo de la lluvia cruza atroz Solo y quieto estoy Espantando a los fantasmas de mi mal Y mi corazón Se repliega descifrando su final En la noche En la noche que ahora brota de su piel En sus muertos astros de mirada azul En las gotas al chocar Solo al descubrir Las cenizas de la aurora digo adiós Y galopo hacia las selvas otra vez Abrazada al fusil Abrazada al fusil La noche La noche La noche En la noche Conor Un porto La noche En la noche Después Vienen de las cordilleras, de la pampa, de la estepa, de los bosques, de las islas, de los chalos o del mar Son de cobre, son de hierro, son de dana, son de roble, son de arena, son de nieve, son de piedra, son de sal Son hombres de mi país, repartidos a la zona, que empuñando su esperanza y vendiendo sus jirones Y escribiendo su confianza, fueron a las elecciones a ganar No hay traición que no conozcan, no hay mentira que les pasme No hay dolor que no les duela, no hay lección por aprender De la sangre rebrotaron, de la cárcel escaparon, del calazo se esfumaron y ahora tienen el poder Lo ganaron con su amor, tras dos siglos de esperanza Y hoy el tiempo es menos duro, porque no he dado la certeza de que el triunfo está seguro Y ningún poder del mundo lo herirá Cuida tu poder, vete a vigilar No cierres los ojos, no brillas a despertar, como ayer Perseguido y humillado, despojado y ofendido Confundido y maltratado, fuiste en tiempos del rencor Siempre acecha el enemigo, en la sombra más espesa Si te duerme la certeza de sentirte triunfador No te sientes a vivir, vete afuera a competir La victoria está distante de tu mano todavía No lo olvides un instante, noche y día no lo olvides En tu ser, cuida tu poder, vete a vigilar No cierres los ojos, no vayas a despertar Como ayer, como ayer, como ayer Como ayer Como ayer Vería si volvieras parados en el polvo Tus pies sobre el camino Y huellas de los pájaros y estelas en las charcas Que parten de mi puerta sangrando su delirio Al modo de los gritos Por el canto del callo Yo miré tu partida Labrada con los siglos Dos de dos pies solitarios Perdiéndose tan lejos Que apenas ya Descifro Tu santa vez te olvido La nieve del invierno no pudo Con tus huellas vaciadas en los campos Ni pueden los aromos mentir sobre tu pelo Ni puede el puerche fiero Tergiversar tus voces derramadas Volando La casa La casa es pues la jaula De ventanas abiertas Al canto de los callos Si en el jardín la ordiga Guardó la última gota De sangre de tus manos Temblando como el llanto Tu rastro en el camino Se lleva cada día Lo que quedaba viva Se lleva por ejemplo Tus besos en el alba Se lleva la guitarra Quebrando en el sonido Y deja el sacrificio De defender tu cara De asedios y de olvidos Y así es que la memoria Enciende cada noche La luz de tu papila Y te sorprende el canto De los gallos conmigo De los gallos conmigo Miré tu cara por la ventana y en una firme Pesados sueños te convocaba para cubrirte Ay, 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 para cubrirte Tiempo tras tiempo te fui cuidando por la ventana Donde los libros letra por letra se te entregaban Ay, 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 se te entregaban Cuántas ventanas tiene la vida entera Cuántas ventanas quien lo creyera Por la ventana que el estudiante triste vigila Oíste un día la voz quemante de la guerrilla Ay, 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 de la guerrilla Y otra ventana tiempo más tarde te dio el encierro Y en vez de vidrios tenía dedos de hierro negro Ay, 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 de hierro negro Cuántas ventanas tiene la vida entera Cuántas ventanas quien lo creyera Matas del hierro soltaste el muro Corriste afuera Y la metralla volteó mi sangre sobre la tierra Ay, 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 desde tus venas Duerme tan hondo bajo la piedra el hijo niño Pero en la lucha del guerrillero viviendo al tipo Ay, 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 yo lo diviso Con cada hombre caído ahora atrás ahora crece en la lucha Libertador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El río va boca abajo burlando troncos y cerros El agua es sombra tranquila timoneando en el silencio Una gaviota se aniebla, grita su canto de invierno Y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro Un broncomotor emerge Descarrando un ruido nuevo Luego brotan de la sombra dos compolles maderos Valdivia entera se duele en un dulce sueño espeso Hacia las ánimas tumban sordos los aserraderos Los amantes reparten puente y río con los dedos Y un guardia oscuro vigila los avatares del viento Y abajo en corral la noche El mar ahoga un lamento Y en su corazón salino Notan marinos y muertos Yo permanezco tranquilo Con las manos en los remos Y un pitillo reluciente Sangrando bajo el sombrero Me cansa mirar el agua Porque están tus ojos dentro La oscuridad de la altura No me libra del lucero No quiero tocar en tu tierra Y te alejo río adentro No quiero tocar en el aire Y en gruesa banda me envuelvo No quiero morder tu narco Y fumo y fumo en silencio Pero de todo me asaltas Porque en todo estás viviendo Los martillos no labran Los funcos de tu cabello El viento canta en tu boca El río brilla en tu cuerpo Y en cada nombre que no Salta el tuyo como un beso Pero en tu pecho cruzado Por ríos turbios y fieros Foto olvidado en la noche Y en tu pecho cruzado 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 Como un madero Y en tu pecho cruzado Y en tu pecho cruzado Y en tu pecho cruzado Gracias por ver el video.